Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy os traigo el que en principio iba a ser el tercer vídeo y último vídeo del unboxing de la carta que ha llegado con monedas de plata de Portugal Que casualmente, bueno, son todas conmemorativas ¿Qué pasa? Que me he dado cuenta con las monedas que me faltan por traeros, que son las de 50 escudos Que son dos tipos diferentes, ¿vale? Son las monedas, cinco monedas son del 68 y las otras cinco restantes son del 69, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a hacer en vez de tres, vamos a hacer cuatro vídeos Uno os lo coloco ya fijo, sí o sí, el domingo De hecho, seguramente sea este, y lo estaréis viendo un domingo Y el cuarto, pues, saldrá un martes, ¿vale? Espero que os esté gustando esta serie de vídeos, la verdad En el pasado las monedas portuguesas no os han llamado mucho la atención Pero bueno, lo de siempre, que me enrollo como una persiana, vamos al rollo de las monedas, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos ahora mismo en pantalla? Pues tenemos monedas de 50 escudos de plata portuguesa de 1968, ¿vale? Esta es una moneda conmemorativa, se acuñaron un millón de unidades, ¿vale? Y la ley de la plata es de 650, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Conmemora el 500 aniversario de ese personaje que tenéis ahí, la representación Pedro Álvarez, ¿Pedro Álvarez qué? Labral o algo así, creo que era Cabral, Cabral, Cabral Que de verdad no tengo ni idea de quién es Pero lo vamos a buscar Un comandante, un comandante, explorador Bueno, un teo prolífico de época casi medieval para Portugal ¿Vale? De Portugal Y bueno, más o menos os conté todo lo que os tenía que contar Os dije la ley, os dije la cantidad de monedas acuñadas El año Entonces, bueno, en principio no habría mucho más que contaros La verdad, estas monedas no todas están en la mejor de las conservaciones Hay algunas que están un poquito regular Pero bueno, siguen siendo monedas que pesan bastante Con lo cual, aunque la ley no sea la mejor Tiene cierto valor, ¿eh? Así que, bueno, poco más No os tengo mucho más que contaros Lo de siempre, mejor que el vídeo sea cortito que que sea eterno Así que, nada, si os parece dejamos este vídeo por aquí Volveré con la cuarta entrega Y cuando tengamos la cuarta entrega sí que ya liquidamos este unboxing ¿Vale? Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente